San Bartolomé Apóstol Probablemente el nombre de Bartolomé no es propiamente el del apóstol, sino simplemente el de un patrónico que significa hijo de Tolomay. El martiriólogo romano resume la tradición popular sobre el santo y señala que predicó el evangelio en la India, habiendo ido después a Armenia Mayor y convertido a muchas personas por los bárbaros. Le despellejaron vivo y el rey Astiages le mandó a decapitar. San Bartolomé predicó en Mesopotamia, Persia, Egipto y otros países. Eusebio el primero que hace misión en Italia. Otra leyenda oriental afirma que el santo encontró a San Felipe en Hierápolis de Frigidia y fue a Licanoía. San Juan Crisóstomo sostiene que San Bartolomé evangelizó a los licanoios. Que la gracia del apóstol San Bartolomé, que dio su vida hasta el último momento para llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones, nos dé la gracia a nosotros de especialmente entregar nuestra vida en amor a Cristo. Que el martirio de este santo apóstol nos dé a nosotros a entender que entregando la vida por Cristo, ganaremos algo más importante que la vida en este mundo, ganaremos la vida eterna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!